No sé qué te pasa aquí, qué difícil contigo es convivir Déjate pensar que el rey es competir, si es otra cosa que no sea mentira No sé qué te pasa aquí, muchos años han pasado y tú sigues ahí Pidiéndome respeto y no me rompes más a mí, porque yo ya me llaman, me lo vienen a decir Yo hablo de respeto, no de competición, cumpliendo la misión que es el rey de un infinito Con la palabra de tu cajeta imperial, oh Jesus Christ Al parecer tú no lo has entendido, no sé por propósito tienes conmigo Yo me abro en este camino, yo me abro contra tu enemigo No sé qué te pasa aquí, qué difícil contigo es convivir Déjate pensar que el rey es competir, si es otra cosa que no sea mentira No sé qué te pasa aquí, muchos años han pasado y tú sigues ahí Pidiéndome respeto, respeto Quiero seguir viviendo para cantar y meditar A todas las personas mi mensaje es llevar El reggae me enseñó a cultivar el amor Respeto y conciencia para llegar a tu corazón una vez más Y con que mi hermano va llamando, muchas realidades y me pido Con tanto le dices, cariño, no te compraré y se vendé No le pare por la duda a esa gente, no lo subestimes No me importa lo que intenta, deja echar tu vivencia No me importa lo que intenta, no hay conciencia No sé qué te pasa aquí, qué difícil contigo es convivir Déjate pensar que el rey es competir, si es otra cosa que no sea mentira No sé qué te pasa aquí, los años han pasado y tú sigues ahí Pidiéndome respeto, respeto Y con un gran sabés que vamos a llegar No es necesario que me vas a criticar Y en la CNP que no te dé la potestad De decir como nosotros no debemos manejar Un buen placer Lo parante En un instante No sé qué te pasa aquí, qué difícil contigo es convivir Déjate pensar que el rey es competir No sé qué te pasa aquí, los años han pasado y tú sigues ahí Pidiéndome respeto, respeto No sé qué te pasa aquí, los años han pasado y tú sigues ahí Eso es, perdiendo respeto ¿Vos saben lo cual era la original?